¿Y si utilizáramos la digitalización en la medicina para sentirnos más conectados? Facilitando el día a día de profesionales sanitarios, pacientes y sus familias. A través de una plataforma con datos en tiempo real. BERT. Tecnología desarrollada por Sener. Una nueva manera de cuidar, sin importar las distancias. BERT es un software que monitoriza continuamente las constantes vitales de pacientes que se encuentran tanto dentro como fuera del hospital. Midiendo las necesidades vitales del paciente a través de un dispositivo de pulsera, así como la actividad física y el sueño. Las señales emitidas por estos dispositivos se recogen a través de los receptores que se encargan de enviar toda esa información a un entorno cloud donde estos datos son tratados. Gracias a esta gestión del dato, el equipo de enfermería puede responder rápidamente las alarmas e incidencias que predice el sistema. Desde el punto de vista de la enfermería, el tener una monitorización continua de nuestros pacientes nos facilita que podamos adelantarnos ante unas posibles crisis, caídas, cualquier tipo de urgencia, prevenir enfermedades. Yo creo que estamos ante un sistema de seguimiento ideal porque es cómodo, práctico, de muy fácil uso, muy poco invasivo porque simplemente es colocar una pulsera a nuestros pacientes. La iniciativa, desarrollada por nuestro departamento de Innovation to Market, pone la tecnología al servicio de las personas, respondiendo a una necesidad de la Fundación San José que ha colaborado en este proyecto poniendo a disposición su personal e instalaciones. Desde el primer momento ha habido una parte muy positiva y es que la Fundación ha estado muy encima del proyecto tratándonos de transmitir la cultura de la Fundación, la importancia que tienen las familias en los tratamientos con estos pacientes. Y yo creo que también desde ese inicio del proyecto ellos han visto el potencial que una solución de este tipo, tan sencilla y a la vez tan cambiante o tan nueva, puede suponer para el paciente. Bird es una solución sencilla e innovadora que adapta su potencial a las necesidades de cada paciente, independientemente de su localización, y permite al ámbito hospitalario aprovecharse de las oportunidades que ofrece la tecnología Wearable. Nuestro objetivo es prestar el mejor servicio posible y escalar esta ayuda a miles de familias en todas partes. Con esta pulsera de Sener ganamos todos, ganan nuestros pacientes porque mejoran su calidad de vida, ganan los familiares porque van a tener una información continua de todo su proceso de salud y por supuesto que ganamos nosotros porque avanzamos hacia lo ideal, hacia ese sistema de medicina preventiva. Con Bird mejoramos la atención sanitaria, porque las personas y su salud siempre deben ser nuestra prioridad. Innovando, mejoramos y cuidamos. Bird. Tecnología desarrollada por Sener.